Hola chicos, hoy ha hecho para que aquí en Call of Duty Bangor, vamos a seguir sacando el raw2, materia oscura raw2 atómico con la G43, este otro fusil táctico que lo puedes poner con ráfagas, está interesante, pero bueno, tenemos que hacer 20 bajas apuntando nuevamente, no lo veo tan complicado, hay un wey ahí escondidito, había, es una lástima de todo lo que avientan ahí, la verdad es como, wey, no hagan eso, yo pensé que ya se había acumulado, pero por lo que me doy cuenta es que no, por lo que veo es que no, pensé que traía la camul, bien ahí, ya llevamos 10, ay no, el compañero no se entera, no se entera el compañero, lo que es jugar extremo valiéndote todo, literal, bien, perdí el sonido, hay un wey ahí agachado supongo, no lo sabía, doble baja, doble baja, doble baja, una como yo, no, una como yo, pensé por un momento, viene ahí, prácticamente en esta partida va a salir, que estrés de sonido ese, eh, como suena ese, que estrés, eh, se los juro, estuvo, oh, que feo suena ese sonido de las balas de esa arma, que molesto es el sonido, eh, activamos sin balas, pero bueno, está bien, yo creo que de los, de los fusiles tácticos, este es el más sencillito, aunque tiene menor daño, pero no se ve tan mal, la verdad, y ya cuando tenemos el oro, súper bien, hay que acabar la partidilla, muy bien, ahí está, el oro, bien, fuerza, siguiente, 11 de 38, esta es la número 11, me late, me agrada, me gusta, este güey ni se entero, eh, ay, pensé que era aliado, ya cuando empiezan a tirar sus, sus rockets, y cosas, y todo eso, es como, güey, que insoportable, se vuelve el juego, se los juro, eh, se los juro, que insoportable se vuelve el juego cuando se empiezan a tirar, roquetazos, granadas, de juego, es como, güey, no, no lo haga, compa, te los juro, eh, es muy molesto, pero, pues es, pues es el cut que tocó, es el cut que está en este año, esto no está bien, esto tiene que parar ahora, esto es Cáncer, esto es eso muchísimo, No hay otra línea, viene ahí y le fallan,aaa el otro ya esto también, ¡Ay, no! Casi, casi Ay, el del escudo Pobrecito Yo voy a decir que cuando saqué yo el escudo Si era estresante porque Triple baja Porque quieras o no Todos van con armas, no te dejan llegar ¿Dónde tienes que llegar? Pobrecito Pobrecito el del escudo La verdad, recargamos ¿Hay nadie por aquí? Mira ahí ¡Me quemo! Ay, extremos Está bien Se meten valiéndole esto Qué rico Uy, esa, eh Ahora no vamos a subirnos aquí arriba Y lástima, eh Estás saliendo por la derecha Creo que sí, sí El escudo El escudo antidisturbios Ven ahí Y cincuenta y seis Tenemos creo que todo Tenemos toda la racha Chicos, cincuenta y siete bajas Para sacarnos la oro de la G43 Está bien Bien Segundo Fusil táctico Me gusta Me agrada No dan falta una Para poderla conseguir Nuestra tercera categoría en diamante Que próximamente la traeré Y como ya se las saben Vamos a enseñar el camuflaje Y bueno En lo que salimos Y pasa todo este proceso Del MVP Y todo eso Entonces ahorita Los veo Chicos, estamos de aquí De regreso Vamos a ver La nueva arma en oro Nuestra arma número 11 La EG43 Que es esta Prácticamente está Me gusta Me gusta Esta arma Sí me gusta De los fusiles tácticos Se me hace muy, muy, muy Versátil Muy padre Y como pueden ver Aquí está ya con su camuflaje en oro Muy bonita ella Muy padre Me late Y como les digo Yo creo que de los tres Que he estado probando Este es el que más me gusta Y nada Nos faltaría Un fusil táctico Para poder conseguir Nuestra tercera categoría De diamantes Entonces chicos Sin más que decir Si el video les gusta Les sugiero que se suscriban Activen la campanita Me sirven Me agradezco en especial En mi canal de Twitch Que todavía estamos en directo Compartan con todos Sus amigos Conocíes 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 Me dejaron un like Un comentario Y chicos Nos vemos en el siguiente video Con más Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!